Más de ocho años permanece amarrado y encerrado este hombre en la vereda del aguacate de Balboa. Su familia tomó la decisión de encadenarlo porque tiene problemas mentales y se porta agresivo. Dice su señora madre que debe permanecer amarrado porque se torna agresivo. Se ha solicitado la ayuda de los estamentos gubernamentales, pero ha sido imposible. Se puede decir que todos los ocho años nos está encerrado porque él siempre lo sacamos. Lo sacamos el día que tenemos más tiempito, lo sacamos. Y bueno, sí, siempre se lleva allí. Elvar Bolaños, cuando cumplió 22 años, presentó esta situación. Desde entonces tiene que permanecer encerrado. ¡Gracias! ¡Gracias!